Hola a todos, soy Luis Ang, bienvenidos a un video de The Elder Scrolls Online. En esta ocasión es simplemente una atenta invitación que les voy a hacer a mi canal de Twitch el día de mañana, 16 de septiembre. Disculpen la poca anticipación, pero vamos a hacer esto. Y lo que pasa es que el día de mañana justamente va a haber un evento oficial de presentación, obviamente en stream, del DLC de Firezone que viene por ahí del mes de noviembre. Este evento oficial va a ser a la una y media de la tarde hora de la Ciudad de México, que sería más o menos a las tres y media hora de Argentina o a las ocho y media hora de España. En esta presentación oficial van a hablar un poco de lo que viene sobre el nuevo DLC, todo su contenido y de la actualización número 36 que aplica para todos los jugadores. Vale, ya saben, se pone bastante bueno el asunto y lo importante es que yo voy a hacer una retransmisión, en ese momento voy a estar en vivo y vamos a comentar lo más que se pueda intentando traducirlo al español para mostrar todos los detalles en ese momento y ver los trailers que haya que ver, que probablemente salga alguno que otro. Vale, yo voy a iniciar una hora antes, es decir, a las doce y media hora de la Ciudad de México para que, bueno, empecemos ahí a charlar un poco sobre lo que esperamos, tal vez sobre lo que nos gustaría ver en esta última entrega de este año y pues nada, ya cuando inicie el evento voy a retransmitirlo y vamos a comentar lo más que se pueda. Vale, obviamente siempre estando lo más al pendiente que se puede de los comentarios. Ahora, también es importante que les comente que va a haber drops activados, así que si van a acompañarme en mi canal de Twitch, sí les conviene tener también el directo oficial abierto, esto para que les lleguen sus drops. La otra alternativa también es que activen el multitwitch o pongan este link especial del multitwitch para tener los dos abiertos, vean uno y en el otro pues me escuchen a mí, ¿vale? De hecho a mí me pueden poner en segundo plano nada más con la voz, para que ahí en tiempo real vayamos traduciendo lo que van diciendo. Y bueno, también otro aviso que en mi transmisión, una vez acabando la transmisión oficial, que yo espero que dure como una hora, hora y media, voy a hacer un sorteo en mi canal. En ese mismo directo vamos a hacer un sorteo para un DLC cualquiera, excepto capítulos y excepto Orsinium, que son un poco más caros y no tengo suficientes coronas. Pero bueno, vamos a hacer un sorteito para PCNA o PCEU, ¿vale? Una disculpa a los de consolas, pero bueno, como no tengo coronas en las consolas, pues ni modo, va a tener que ser así. Eh, disculpen ahora sí la poca anticipación, así que, bueno, espero que puedan acompañarme en mi canal de Twitch el día de mañana. Si no, ya estaré subiendo algún pequeño resumen de todo lo que se avisó aquí mismo en YouTube. ¿Vale? Les dejo todos los enlaces aquí abajo en la descripción del video. Y bueno, nada más como un comentario adicional, el día lunes en mi canal de Twitch estábamos planeando el lunes 19 de septiembre, ya saben lo que significa para los mexicanos esa fecha. Vamos a hacer un directito especial charlando en Twitch, nada más ahí comentando sobre los sismos. Yo soy ingeniero civil para los que no sepan. Entonces, bueno, si bien no soy un experto en ingeniería sísmica, sí tengo un poco de conocimiento y pues mi experiencia laboral, así que podemos comentar algunas cosas sobre sismos que ya se había estado armando desde hace ratito en Twitch. ¿Vale? Entonces eso va a ser el lunes en la noche. Para aquellos que gusten entrar, también está ahí mi canal de Twitch. ¿Vale? Y de hecho me deberían de estar siguiendo en mi canal de Twitch porque hago directos al menos una vez a la semana de The Ender Scrolls Online. ¿Salen gente? Entonces vamos a dejarlo hasta ahí. Espero puedan acompañarme el día de mañana. Y pues si no, ahí nos estaremos viendo por aquí en YouTube. Y pues entonces eso ha sido todo por hoy. Espero les haya agradado esta pequeña invitación. Espero de verdad puedan acompañarnos. Y sin más por decir, soy Luis Ang. Y nos vemos en el siguiente video. Les deseo a todos un excelente día. Y buen juego.